Hace una semana tranquila, buena semana de no tener lesionado, pero también por el otro tenemos un lindo problema que es ver quién puede jugar, cuál es el mejor equipo que nos entregue la seguridad de ganar en base a lo que nos vamos a enfrentar. Una linda semana, un bonito partido, un partido que les gusta jugar a este grupo y que hasta ahora ha respondido, ha respondido no solamente en los clásicos, sino que en Copa Libertador y en otros partidos que han sido decisivos. Al comienzo nos vimos un poco frágiles, no solamente por el bloque defensivo, sino que del equipo en general y que nos llevó a perder partidos y empatar partidos que no los teníamos un poco previsto el poder perderlo. Se ha visto bien y me ha dejado conforme a la línea de 4 y la línea de 3. Y eso es bueno para que cuando nos toque, dependiendo las características que nosotros veamos del partido, las características que necesitemos, ver qué podemos aplicar. El día de mañana vamos a determinar cuál es el equipo que juegue. Pero lo más importante es que el equipo, el plantel, ha sabido entender de que no son ni uno, ni dos, ni cinco, ni once, sino que es el plantel en sí el que está llevando las campañas que hasta el momento nos tiene a nosotros contentos. Que es puntero de la Copa Libertador y puntero, o sea, a un punto del campeonato nacional. No existe el jugador que esté contento cuando está fuera. Y eso lo he visto, me ha tocado presenciarlo e incluso me tocó vivirlo como jugador, estando jugando y que nuestros compañeros no se sintieran bien, o yo también. El clásico que tú estás hablando juega Felipe Flor y no juego yo. Yo estoy en la banca. Nosotros no nos vamos a guardar nada, igual como lo hemos tratado de hacer, dependiendo de las circunstancias que nos encontremos, de proponer al mejor equipo para, en base a lo que vamos a jugar, en base al rival y todo lo que uno tiene que un poco administrar para plantar un once y que ese once gane. Vamos a jugar este partido como el partido más importante del año, porque así como lo hemos hecho partido a partido y porque también tiene otros condimentos que son tremendamente especiales. De pronto la edad, la experiencia, el recorrido, no sirve nada si el día domingo no te plantas de igual a igual y corres igual que tu rival y metes igual que tu rival y después tiene que salir las características de cada uno. Y en eso nosotros somos, tenemos un plantel de lujo, del más grande hasta el más chico. Chuta, yo creo que si a Jan le digo que lo voy a sacar por la hidratación el fin de semana me mata, me mata. Lo único que quiere es jugar y se le ve en los entrenamientos y aparte que está haciendo goles en los clásicos, así que es importante tenerlo. No, y él se ha acoplado muy bien al plantel. Es un tipo que igual que el resto ha respondido, pero en todo lo que nosotros esperábamos, esperábamos de él. El partido es importante y vamos a tratar de ganar en todos los puntos que uno pueda considerar en un partido, es ser mejor que la U, pero con los pies súper aterrizados.